Muy buenas chicos, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Fortnite y bueno, hoy os traigo una partida En solo contra squads, como no Que bueno, esta semana he estado dándole bastante caña Y bueno, la verdad que es una partida Bastante intensa, si podría decir El final sobre todo me moló muchísimo Y bueno, creo que son más de 20 kills Así que bueno, terminamos Por la zona esa del barco pirata Bueno, con las casas, ¿no? En el poblado y eso, que estuvo bastante guay Así que nada, espero que os guste Venga, pues vamos allá, a ver que podemos hacer aquí en Vale En Saltic está el desafío este De eliminaciones, así que bueno, vamos a Vamos a ver si podemos reventar a unos cuantos Vale, de momento No pinta mal esto, teníamos minis ahí A ver que tenemos por aquí, pues sí, vale Minis estaban aquí arriba Te los he visto Vale, nos tomamos minis y vamos al lío Parece que no haya gente, pero no Pero sí que la hay, ¿eh? De momento ya viene uno hacia aquí Uno o más de uno No sé dónde está Vale, pues ya tenemos material ¿Me lo tomo o qué? No Aquí estamos bien, ¿eh? Un poquito altos igual Tampoco veo gran cosa por aquí Vamos hacia la del sótano, ¿eh? Que llevamos tres solo No, 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 no vaak Tampoco veo Mittal Ya, bueno, no Juliet ¡Vamos! 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 A ver, este no ha sido, eh. Mira, mira, mira. No sé si tengo lanzaderas, tío. Debería de mirarlo, eh. No tengo ninguna trampa. Me están tirando, tío. Me están tirando, tío. Yo creo que hay más de dos squads, eh. Yo creo que son más de dos squads. No sé, pero no sé. Solo me están disparando a mí, así que... No sé. A este le han curado sí o sí, eh. ¡Vamos! 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 Vale, por lo menos me he curado ya. Otro menos. No sé recargar, eh. Tiramos loot. ¡Vamos! Espera que porque viene... Viene otra squad. Pues me han tocado, pena. Creo que estaba más jodido. Ahora sí. Ahora sí que me ha dado, sí. Vale, viene la tormenta ya, eh. Ya está. ¿Ese era? ¿Eso era todo? Tío, ni un fusil bueno, eh. Bueno. Vámonos. Joder, pues me había enchufado. Yo creo que el otro igual ha muerto en la tormenta. No sé, o sea, ha pillado. Puede ser. Bueno, 14. Míralo. 14, 14 kilos. Joder, vaya loot, chaval. Este no era ni el coño. No sé de dónde ha salido este hombre. Con esto de loot. Pero bueno, 15 va. Están tirándose aquí. No voy a ir detrás de ellos porque me van a estar esperando los... Mira, aquí tenemos peña. Es que me van a estar esperando todos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos al árbol aquí, tío. ¿Y ni un fusil? Bueno. Como no Es que aquí con el Con el poblado y eso Yo creo que Si construimos un poco Vaya bien todos Ha tocado ahí todo Bueno, este Este se la está jugando, tío Vale, no eran del mismo equipo, eh No eran del mismo equipo Me la he jugado un poco Entrando así, pero es que Tenía que matarlo rápido Lo he visto Aquí estamos dentro Así que No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Me he matado a dos, tío ¡Vamos ya! ¡Vamos ya, chaval! Me ha molado mucho el final, eh ¡Wow! Me estaban acribillando, eh Cuando he puesto las trampas esas Pero no se fiaban tampoco de entrar Porque les paraba un poco la trampa He podido tumbar a uno, claro Y tenía uno por cada lado acribillándome Y estaba complicado, eh 30 de vida o eso que tenía Ha molado, ha molado, ha molado mucho Se ha ido por ahí Por lo menos en las casas es que es eso Puedes liarlos un poco Porque si yo voy a estar por fuera No paran de dispararme entre todos Y aquí por lo menos puedo liarlos un poco, ¿no? Bueno, 21 kills que nos hemos llevado Así que nada, espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima ¡Adiós!